Música Saludando a María Fernanda Monzón que estuvo de cumpleaños en los últimos días empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes y les mostramos la partida de una delegación de afiliados de Udgra a Mar del Plata Música Como ya es una costumbre nuestra de la Udgra gracias a la conducción nacional que siempre nos apoya en esto en este turismo social para la gente de esta parte del país entonces bueno, contento, contento porque cada vez la gente quiere viajar más nos acompañan más y quieren conocer partes hermosas de nuestra querida Argentina y yo creo que Mar del Plata es uno de esos La infraestructura hotelera gastronómica que tienen allá es excepcional Si, si, es algo divino, este, el hotel Presidente Perón donde se van a alojar los compañeros que están viajando está ubicado por Tucumana y Rapson a dos cuadras de la terminal vieja es un hotel cinco estrellas con todas sus comodidades no van a tener ningún faltante de nada ¿Por qué? Porque vos sabés muy bien, Rosana, que nosotros somos hoteleros gastronómicos entonces la atención hacia nuestros compañeros es algo excepcional Y lo hacen en esta época del año, que no es temporada alta Sí, claro, siempre lo hacemos en esta época porque están desocupados los hoteles y bueno, entonces la conducción nacional nos facilita, nos paga, nos da para que todos los afiliados de distintas partes del país concurran a conocer lo que es nuestro Con un costo ínfimo además para el afiliado Sí, no es nada, Rosana, vos sabés que vos con 550 pesos no llegas ni a Buenos Aires Bueno, nosotros le llevamos y le traemos por ese costo más almuerzo, cena, desayuno, espectáculo, tour por 550 pesos le llevamos a nuestros compañeros a que tengan unas vacaciones de cinco días que anden bien y bueno, todo es alegría para nosotros ya te digo, tenemos el apoyo continuo tenemos el apoyo total de la conducción nacional por eso lo hacemos esto Gracias como siempre Gracias a vos por interesarte y por poder comunicar a la gente de que nosotros los gremios también hacemos cosas muy importantes y muy lindas para todos nuestros afiliados